muy buenas señoras como veis hoy quiero enseñar algo un poco diferente estos son tomatas para los que no los conozcan tomata al estilo industrial un invernadero esto es una planta de tomate así vemos una flor y un sueño donde sale el tomate aquí veis esas flores las polinizan lo mejor hoy y de ahí sale el tomate esto es una planta de tomate qué os parece habrá mucha gente que estarán hartos de verlo como yo claro está y habrá otra mucha gente que no que no la haya visto nunca esto es una cosa más del mundo rural y sobre todo del campo mirad mirad las flores de ahí salen los tomates cuando estén más grandes haré otro vídeo para que veáis que de las flores como han salido los tomates y como engorda y demás ahora como veis están pequeñas están plantadas de hace un mes y poco no están plantas en la tierra si os dais cuenta están plantas en cubetas esto también habrá gente que no habrá visto tomatas que no están plantadas en la tierra como es normal estos tomates no son como los tomates del huerto lo manchado que se ve así en blanco que se ven sucia es de cara del techo que ha salpicado en el suelo se ve ahí y se han manchado las matas que no hay ninguna plaga ni cosa por el estilo quiero pillar un abejorro que está aquí dando huerta a ver si lo veis ¿lo habéis visto? miradlo ahí está polinizando ese es el trabajo de él ahí está el tío ya está realizado ya está